María, a ver, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Viajamos en avión primero, digo. Sí, no puedo probar otros medios, pero bueno, no sé si llegan, capaz que, no sé. El barco puede empezar ya, ir yendo con un velero, no sé. Claro. Si llegan, no sé. Miren, sí, si hablamos de mundial, es importante hablar de logística, porque dependiendo cómo está organizada la logística, va a depender si le va a gustar o no. Entonces, viajar a Rusia es bastante sencillo, porque se puede llegar hasta cualquier ciudad grande de Europa, que sería Frankfurt o París o Madrid o Londres. También, por ejemplo, a Estambul o a Dubái también. Y bueno, de ahí ir directamente a Rusia, a Moscú o San Petersburgo sí o sí. O si no, también algunos tienen conexiones con esas ciudades, no sé si con Saransk, pero puede ser más cerca de mundial, sí. Pero sí, las dos capitales, digamos Moscú y San Petersburgo, son bastante accesibles y, bueno, es sencillo. Pueden comprar su pasaje aéreo por cualquier sitio que siempre compran. Nosotros ahora en paquetes no incluimos pasajes justamente por esta razón que mucha gente, especialmente en Argentina, prefiere viajar por despegar, que permite, no sé, ponerle 18 cuotas con alguna tarjeta o algo. Entonces, una empresa de viajes no puede competir con esas condiciones solamente porque no tiene tanto volumen de venta de pasajes. Entonces, esto queda a criterio del que viaja, pero sí podemos ayudar con pasajes también y cotizar aparte. Eso no hay problema. Pero no creo que sea un problema de comprarlo por internet o como lo hacen normalmente porque, bueno, es sencillo. Es que están desarrolladas muchas páginas ahora. Todas las compañías también tienen todo online. Entonces, entran en la página, eligen lo que les parezca y llegan, por lo menos estamos juntos en Pederburgo, que después todas esas ciudades de campeonato están bien conectadas con esos dos capitales rusas. Eso. Después, lo que tenemos que tener en cuenta es o queremos viajar por nuestra cuenta organizando todo, como yo solo organizo mi viaje, o queremos contratar un paquete. Entonces, como dije antes, bueno, el gobierno de Rusia y FIFA quiere que el campeonato sea accesible. Entonces, por eso hay un montón de páginas que puedan visitar para ver cómo organizar su viaje. Entonces, comprar el pasaje, después también tramitar este pasaporte de fans. Después también van a hacer trenes y micros gratis entre las ciudades donde pasan los juegos. Pero hay un montón de temas. Que, por ejemplo, quieren juntarse con amigos y todo, se complica. Porque cada uno tiene que tramitar su pasaje aparte, que todos esos pasajes gratis también son limitados. Y también, si por ejemplo quieren quedarse en alguna ciudad más de una o dos noches, ponerle Moscú, San Pederburgo es para tres, cuatro días para quedarse. No es posible con esos trenes gratis, porque el tren vuelve el próximo día del partido, entonces, o el mismo día, depende del horario. Del horario, claro. Entonces, el tema es que, bueno, te tocó que juegan, no sé, en San Pederburgo, fuiste un día, no viste nada, ya no hay que volverte. Entonces, por un lado está bien, porque se puede ahorrar, porque, bueno, es bastante, ¿no? Gastos de traslados, de trenes y de aviones, pero por otro lado, viajar tan lejos, tomar tantas vacaciones, porque no creo que van a ir, no sé, para cinco días un partido y no más. La gente va a viajar, no sé, una semana, dos semanas, capaz que un mes. Entonces, ir tan lejos, ya gastar en aire aéreo, ya llegar, no sé, a otro hemisferio. Para mí,